Hola chicos, chicas, espero que todos se encuentren muy bien de salud. En este tiempo de emergencia sanitaria tengo presente una frase, las dificultades dominadas son oportunidades ganadas. No nos dejaremos vencer por esta dificultad, debemos seguir luchando por nuestros objetivos. Nosotros, sus docentes, continuamos preparándonos diariamente en nuevas metodologías pedagógicas virtuales para que ustedes sigan recibiendo la mejor transferencia de conocimientos. El que ustedes sean los mejores sigue siendo nuestra meta. Confíen en la UTI, su universidad.